Ay no se ve A ver Sebastián, ¿por qué quieres ser cantante? Es que es mi pasión, es lo que me apasiona Cuando escucho a la música, la siento... Ah, sí, 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 exacto Este... ¿Por qué crees que debe estar en Timbis? Porque es una banda que ha sido conocida por muchos tiempos Me encantaría ser... ¿Qué cual es tu artista favorito? Ah, rayos, artista favorito, ajá, no tengo una especial ¿Y cantante? Cantante Arjona Arjona, ¿te podés volver gay por él? Claro Ok, ¿qué nos vas a cantar? Voy a cantarle Fuego en el Fuego de Eros Ramazzotti Ah, Eros Ramazzotti, en italiano ¡Cosciare! Fuego en el fuego Son tus ojos dentro de mí Cuando te veo Sé que entiendo todo de ti ¿Qué es lo que quieres tú de mí? ¿Qué es lo que buscas tú en mí? Dejas tu huella en mi corazón Yo te siento así Oh, quiero morir En tus labios me va a meter ¡Chaco! Quiero... ¡Qué pedo! ¡Ya se me acabó la pila! Muchísimas gracias Nosotros te hablamos Gracias, gracias, gracias Cierra la puerta, gracias Yo no quiero ser parte de ti Yo no quiero ser parte de ti